Yo hablo en este caso como presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales en donde en este momento está el proyecto y este es un proyecto presentado por Jorge Arabel y por el diputado Mario Turinetro, entre otros que son los más pertinentes desde el punto de vista geográfico y Arabel en particular desde el punto de vista institucional porque él es abogado por el pueblo y representa, diputado por el pueblo, perdón bueno, un diputado de alguna manera es un abogado de su pueblo es diputado por el pueblo de Calafate, de Chaltén y de Tres Lagos y esto surge por el hecho cierto de que la población de Chaltén se ha ido incrementando en los últimos años y ha sobrepasado el límite que nuestra constitución establece para que una comunidad regida por el régimen de una comisión de fomento se transforme en un municipio, con todo lo que esto significa es decir, a sobrepasado los mil habitantes pero además de eso, como todos sabemos el Chaltén es mucho más importante que ese número porque significa un nodo turístico muy importante que se va potenciando en los últimos años acuden turistas de distintas regiones del mundo, del planeta es un turismo diferenciado del Calafate porque acá se trata de valorar las bellezas caminando el famoso trekking, que ahora usamos esta parte el estilo turismo aventura y demás y bueno, también vale la pena recordar que en su momento cuando se fundó este pueblo hubo muchísimos cuestionamientos ustedes no estaban acá, pero yo sí estaba en el gobierno del doctor Pulicieli y bueno, el tiempo ha demostrado lo acertado que fue esa decisión desde el punto de vista geopolítico desde el punto de vista turístico y desde el punto de vista demográfico regional en este caso, se trata de un proyecto que establece entre sus puntos primero la creación y que define la creación en base a distintas coordenadas que identifican el predio o el lugar donde va a estar asentado este municipio y por otro lado también se crea una comisión ad hoc que va a ser todo el traspaso correspondiente luego de que el Poder Ejecutivo transciera a la municipalidad ya creada todos los predios correspondientes y además hay otra cuestión que hay que mencionar y es el hecho de que según lo establece nuestra constitución cada municipio tiene que tener un diputado que lo represente y en este caso para lograr eso habría que hacer una modificatoria de la constitución entonces en este caso nosotros vamos a trabajar esto en dos etapas en la primera etapa a través de este proyecto de ley que es el 355 y que ingresó este año se va a crear el municipio y transitoriamente hasta tanto la constitución se modifique el diputado que representa a Calafate va a seguir representando al municipio del Chantel esa es la solución que hemos elaborado para poder crear la mayor brevedad ¿esto se plasmaría a la brevedad diputado? bueno la idea es hacerlo lo antes posible pero obviamente todo esto depende de los tiempos legislativos el proyecto en este momento como les dije está en la Comisión de Asuntos Constitucionales y se han pedido informes a la dirección de Catastro y al registro de la propiedad una vez que estos informes se reciban y que corroboren los datos las coordenadas que están definidas en el artículo primero nosotros lo aprobamos y pasa a la Comisión de Presupuestos y de Legislación General y la idea es aprobarlo a la mayor brevedad de la Comisión